¡Suscríbete! Sus representantes son Karina Flores y Luis Vázquez y el hashtag para interactuar Secatec Divino Maestro, bienvenido, gracias por estar aquí en el programa. Buenas tardes, primero quiero agradecer al programa PYME TV por la invitación y bueno, Secatec Divino Maestro lleva 13 años formando técnicos en mecánica de motocicletas. Bueno, nuestro objetivo es que el alumno aprenda técnicas especializadas en mecánica y electricidad de motocicletas. Claro que sí, hoy en día lo que necesitamos es buenos profesionales porque cada vez está creciendo más el mundo de las motos, de los motocars. Antes, por ejemplo, aquí en Lima, si veías uno o dos motos era una suerte, pero hoy en día tenemos muchos emprendedores que se dedican a entregar productos, a hacer deliveries y todo se hace a través de motos. Entonces, todo el mercado de motos ha crecido y cada día necesitamos más profesionales que sepan de mecánica de motos, que sepan toda la parte eléctrica para tener también la posibilidad de que si nuestras motos se malogren, tener buenos profesionales y que nos resuelvan esos problemas de que nuestra moto esté súper chévere, funcionando bien, no solamente la parte mecánica, sino también la parte eléctrica. Correcto, así es. Secatec Divino Maestro ofrece un curso completo de mantenimiento, reparación de motor, sistema de electricidad y también el mantenimiento de chasis. ¿En cuánto tiempo se hace esta carrera? Sí, tenemos cursos de seis meses de moto lineal, el curso de Torito Bayac cinco meses, tenemos los cursos de TBS que dura cuatro meses y también el curso de instalación y regulación a gas de motos Torito Bayac que dura un mes. ¿Qué te parece si vemos unas imágenes para seguir hablando un poquito más de Secatec Divino Maestro? Adelante por favor, ahí están las imágenes. ¿Nos cuentas un poquito lo que vamos viendo en pantalla? Sí, quiero mencionar que en la Escuela de Mecánica Secatec brindamos formación integral, acompañamos siempre la teoría con la práctica y también quiero mencionar que contamos con módulos de motores y sistema eléctrico completo para que el estudiante pueda experimentar una sensación real de la formación que nosotros brindamos. Y acotar algo también, que esta es una carrera no solamente para hombres, es también para mujeres. Aquí en el Perú, por ejemplo, no se estila ver muchas mujeres no solamente en mecánica, sino en construcción, en electricidad, pero en otros países es normal ver mujeres haciendo mecánica, haciendo trabajos eléctricos para motos. Y no solamente yo he conocido mujeres expertas en mecánica para carros, para motos, sino también para aviones. Entonces, quitémonos esa idea que la mecánica solamente es para hombres, sino también para mujeres. Y aquí tienen la oportunidad de hacer su pasión, su sueño realidad con Secatec Divino Maestro. Así es, definitivamente no hay orientación sexual para la mecánica. Tanto hombres como mujeres pueden tener esta elección, ya que el mundo laboral es muy amplio y todos podemos. Yo te digo una cosa, cuando se trata, por ejemplo, de pequeños detalles, las mujeres somos más minuciosas que los hombres. Y tenemos mucho más suavidad para ciertos trabajos que los hombres, por lo que hay ciertas piezas que se necesitan manos más pequeñas que la mano de los hombres que tienden a ser más grandes. Por eso, yo digo, 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 compro la hora. ¡Compro! ¡Compro! Ojo, que quiero, que quiero aclarar algo. Yo no soy feminista ni machista, ninguna de las dos cosas. Considero que ambos tenemos las mismas oportunidades. Lo que pasa es que a mí me crió un alemán que no hizo ninguna distinción con sus hijos hombres, con sus hijas mujeres. Todos hemos construido, todos hemos usado herramientas, todos hemos aprendido partes eléctricas. O sea, normal. O sea, mi papá no era que tú no lavas porque eres hombre, que tú no cortas madera porque eres mujer. No. Nos turnaban, nos pasaban semana por semana. Por eso quiero que le digas al público y a todos por qué tienen que elegir Secatec Divino Maestro. Bien. Les invito a que puedan elegir la Escuela de Mecánica Secatec porque brindamos una formación de primera calidad. ¿Ya? Tú vas a tener esa sensación de que tú entras desde el primer día, vas a practicar y vas a poder lograr el aprendizaje esperado, ¿no? Con el objetivo de que tú puedas salir y poder enfrentarte al desafío en el campo laboral, ya que hay bastante demanda. No, y también bastante competencia y hay que estar bien preparado. Redes sociales para tener mayor información de todo lo que ofrece Secatec Divino Maestro. Redes sociales, por favor. Bueno, nos pueden encontrar en Facebook, TikTok, Instagram. Ahí también están los números para que se puedan comunicar con nosotros. ¿Tienen alguna oferta para esta temporada? ¿Alguna promoción, por favor? Bueno, tenemos un obsequio, queremos obsequiar dos becas completas. Ok. No sé cómo podríamos hacer una temática para que puedan, las personas que nos están viendo en estos momentos puedan ganar la beca. Todos los que pongan un comentario y que le sigan a la página de Secatec Divino Maestro, van a entrar en un sorteo. Eso nos ponemos de acuerdo con la producción para ver qué día hacemos el sorteo de todas las personas que interactúen y puedan entrar al sorteo. Vamos a sortear dos becas para que estudien mecánica lineal en Secatec Divino Maestro. Gracias por haber interactuado aquí conmigo en Comprar al Perú. Vamos a un corte comercial, ya regresamos con mucho más. Gracias, Karina. Y gracias, por supuesto, Luis. Vamos a un corte. Volvemos. ¡Vamos!